Exacto. Despiérteme a las cinco y media, cero, cero. El Citroën AX es el coche de aquellos que no invierten todo su dinero en su coche. Y este mes, en apoyo a las medidas del gobierno, Citroën AX First desde 899.000 pesetas. El Citroën AX, ZX o Santia va a ahorrarse dinero. Mucho dinero sumando la subvención del gobierno. Puro, sin jabón, sin colorantes, hipoalergénico. Así es Neutralia Dermoprotector, el nuevo gel ducha concentrado de laboratorios Garnier. Puro, de pH neutro. Neutralia no irrita la piel. Sin jabón, con activo antical. Neutralia lava sin resecar. Mi piel está tersa, suave, bien hidratada. El respeto y la salud natural de la piel, incluso sensible. Nuevo gel ducha concentrado Neutralia Dermoprotector. Con la garantía de laboratorios Garnier. Imaginen un mundo lleno de ideas frescas, con calor al instante. Es el mundo de Whirlpool. Whirlpool da calidad de vida. Hoy se come con Isabel. Lo tenemos muy claro. Hoy disfrutamos con nuestros hijos. Hoy queremos calidad. Hoy les damos lo mejor. Hoy se come con Isabel. Nuevo desodorante Axe Mirage. Axe, la primera impresión es la que queda. La primera impresión es la que queda. ¡No! ¡Un monstruo! ¡No huyas, pobarde! Vive tus fantasías con el barco de vapor. Tu mejor aventura. No tienes nada que hacer, grandullón. Mamá me da bimboi cada día porque es un pan muy, muy, muy rico en hierro, fibra y vitaminas. No lo entiendo. Cada día tomo bimboi. Y yo también. Tramposo. Bimboi alimenta su salud. Tramposo. Magnum. Chocolate y vainilla. Pero de verdad. Me vuelve loco. Ojalá no se acabara nunca. Es suave como la seda. Seda fría. Sientes que quieres uno, que necesitas uno. Me gusta oír ese crucilito cada vez que lo muerdo. Te he dicho que no lo compartiría. ¡Oh! Quiero más. Magnum es una pasada. Es mío. Solo mío, ¿vale? En esta isla hay un tesoro. La caída de dirigentes socialistas clave. El clima de tensión política y social. El presidente del gobierno analizará el futuro del socialismo español. La salida de la crisis. La carrera contra el paro. La batalla antiterrorista. Los principales interrogantes que preocupan a la sociedad. En tiempos difíciles, el líder socialista habla del cambio del cambio. En directo, con Manuel Campo Vidal. En breve, después del peliculón. Antena 3 Televisión. Nota 3 Televisión. ceremonies. Gracias.